Muy buenos días, tardes, noches, en mi caso ya casi de noche No sé cómo se escuchará de eco y demás Porque me he apropiado del cuarto de Dani Porque es donde mejor fondo había Y donde mejor luz podía haber con los focos Así que, hola, muy buenas tardes Y hoy vamos a hacer... Bueno, buenas tardes para mí, ¿vale? Que son casi las 8 de la tarde Vamos a hacer hoy, os voy a hacer hoy Un vídeo de consejos y recomendaciones en el embarazo Quiero matizar que son consejos y recomendaciones que doy yo Desde mi propio punto de vista Desde mi propia experiencia y mi punto de vista Y cosas que he pasado yo hasta ahora actualmente 14 semanas de embarazo, ¿vale? No quiere decir que esto sea 100% lo que haya que hacer Ni que si a mí me haya funcionado Ustedes tengan que funcionar 100% Sino que os voy a dar consejos y recomendaciones que he llevado a cabo yo Y cosas que he hecho yo desde que me enteré que estaba embarazada Y si os puede ayudar Pues estupendo Así que vamos Lo tengo aquí en mi súper libreta apuntado Porque si no se me olvida Antes que nada Yo cuando me enteré que estaba embarazada Me hice el día 20 de noviembre el test de embarazo Que si no lo habéis visto os lo dejo Por la cajita Yo me enteré y del tirón cogí cita para el médico mío de cabecera Que es el médico, digamos, de la seguridad social No sé por qué me cuesta tanto decir esa palabra Seguridad social Bueno Fue mi médico de cabecera Y me dio cita para el día 21, el día después Entonces fui al médico Y allí pues me dio la enhorabuena Que menos mal que vienen niños al mundo Que cada vez menos niños en el mundo Que hay que ver que las circunstancias de la sociedad no ayudan Porque la gente no encuentra trabajo En fin, me dio una charla Y me dio la enhorabuena Y aparte me empezó a mandar citas Me mandó la matrona Me dijo que me tenía que tomar complejos vitamínicos Y que ella me diría cuáles Vale, pues Primera recomendación que os digo es ir al médico Coger cita para vuestro médico de cabecera Y ir al médico Eso primordial En el caso de la segunda recomendación O el segundo consejo Cuando vayáis a la matrona La matrona os va a mandar En mi caso me mandó cita para el dentista Porque en el caso del embarazo La boca puede sufrir algunos daños Como por ejemplo yo Que tengo las encías muy sensibles Te pueden salir más caries Digamos que la boca se ve un poco más afectada de lo normal Digamos que hay que tener una higiene más fuerte Y ya no higiene Sino unos cuidados extras Cuando te vayas a lavar los dientes A lo mejor echarte el colutorio Que es el liquidito Comprarte un cepillo específico Por ejemplo yo Me tino que comprar una pasta específica Enjuague bucal específico Y un cepillo de dientes específico Yo tengo uno eléctrico Pero sí que es verdad que como mueve tan rápido Me hace daño Entonces me he tenido que comprar uno manual De toda la vida Para encías sensibles Para encías dañadas Y con nada que me paso Me sangran O sea que Cuidaros la boca Como lo que más Como decía Cuando vayáis a la matrona Os va a mandar muchas citas Muchas cosas Y una de las cosas que os va a mandar Es un complejo vitamínico A mí me empezó mandando Natalven Supra Ojo Me lo mandó a mí No quiere decir que si ustedes Estáis embarazados Estáis buscando embarazo Tengáis que tomaros esto ¿Vale? Antes de tomaros ninguna cosa Consultadlo siempre con vuestro médico Porque cada cuerpo y cada mujer Es distinto ¿Vale? A mí me mandó Natalven Supra Que es una pastilla súper completa Tiene hierro Tiene ácido fólico Que es lo primordial Bueno, una de las cosas primordiales Primordiales No sé qué me pasa en la boca El ácido fólico El yodo también es una cosa súper importante El hierro, vitamina Una barbaridad de cosas ¿Vale? Lo que pasa es que cuando yo fui a mi médico privado Me dijo que eso era una bomba Ahora mismo Que eran muchísimas cosas Para el poquito tiempo que llevaba Y que me podía sentar mal En el estómago Efectivamente Aparte me costaba tomármelo la misma vida Porque era tamaño así Tamaño con guito Y no me bajaba Era como No bajaba Entonces me mandaron Yodo Sefol Que es la que me estoy tomando actualmente Que es ácido fólico Yodo y vitamina B12 Si no me equivoco Y es una pastilla súper pequeñita Y me va de cándaro Y si por lo que sea No os va bien el complejo vitamínico Que tenéis que tomarnos Porque tenéis que tomarnos vitamina O ácido fólico Lo que os manden Pues consultarlo Y que os cambien de pastilla Porque hay tropecientas Esto que os voy a decir Es lo típico que se dice Tienes que comer sano en el embarazo Todo lo que tú te comas Va al bebé Tienes que comer sano en el embarazo No te puedo decir otra cosa Sí que es verdad Que no te voy a decir No, pues tienes que comer Todos los días verduras Todos los días legumbres En mi caso Seguimos comiendo normal Lo que pasa Que sí que es verdad Que a las raciones normales Por ejemplo De carne O de pescado O Le metemos más Más cosas Le metemos más verduras Al puchero Le he hecho el doble de verduras A las lentejas Le he hecho puerro Que antes nada más Que le echaba pimientos Cebolla Y lo típico Pero no le echaba puerro Entonces le he hecho puerro Patata Para que tenga más Bueno y zanahoria También le he echado Más vitamina Más No sé Más comida Más verduras Más cosas buenas Digamos Entonces sí que es verdad Que tenemos que intentar Comer lo más sano posible Pero que si me tengo que ir un día A comer en la calle Comida basura Me la como también Pero os quiero decir Que sí que tenéis que cuidar Un poquito más la alimentación Yo por ejemplo En mi caso El tema de los antojos No me ha dado por las cosas dulces Me ha dado por todo salado Entonces a mí no se me apetece En chucherías Entonces eso como que Me he salvado un poco Y no Sí que es verdad Que me como Si me tengo que comer un regalí O un caramelo Me lo como Pero que no es una cosa Que a mí se me apetezca todos los días A lo mejor me como uno a la semana O tres a la semana Y Entonces Comer más sano Y Ya depende de vuestro peso Y demás Yo por ejemplo Soy en un peso estándar Soy en un peso normal He engordado muy poquito En estas 14 semanas Así que me han dicho Que estupenda Que siga comiendo Comabora y demás Si estáis un poquito Pasados de peso O si tenéis que comer más Porque tenéis peso bajo Pues ya sabéis Lentejas Por un tubo Garbanzo A visuelas Y para dentro Tema Náuseas Tema Fatiga Tema Vómitos Yo he tenido la suerte De que yo No he vomitado ¿Vale? Yo he tenido mucha fatiga A día de hoy Desde la semana 12 12 casi 13 Tengo menos Pero sí que es verdad Que hay horas puntuales Que me quiero morir De la fatiga que tengo Entonces Hoy por ejemplo Estoy bien ¿Vale? Hoy que estoy grabando este vídeo Estoy bien Pero sí que es verdad Que me he apuntado Algunas cosas Que yo me he dado cuenta Que a mí Me quitan un poco la fatiga No me la eliminan del todo Pero me ayuda a llevarla mejor ¿Vale? Que es En Mercadona ¿Vale? En Mercadona Venden unas galletas Si no tenéis Mercadona cerca Imagino que una galleta azucarada normal Te vale también Pero aquí en Mercadona Venden unas galletas Que se llaman Vanitas ¿Vale? Que son unas galletas tostadas Tipo así Son tortas ¿Vale? Que llevan azúcar por encima Que no me vaya a venir a mí El típico o la típica De es que eso no es sano Es que eso lleva azúcar Es que no sé qué Es que me da igual Que a mí me quita la fatiga Y me vale ¿Vale? Esa galleta Aparte que está muy buenísima Con leche fresquita Que te cagas de buena Esa torta Cuando yo me voy a dormir Y tengo mucha fatiga O me noto acidez O me noto que tengo el estómago Un poquillo Así que yo digo Uff Me va a costar dormir Porque tengo el sub y baja De la fatiga Y tú dices ¿Viene? No viene ¿Viene? No viene Yo me cojo una Y me la cojo Y a mí Se me pasa un poco El asco A mí ¿Vale? No os puedo decir No os puedo garantizar Que a ustedes Os la van a quitar Pero sí que es verdad Que a mí Ese dulzor Me lo quitan No es una torta Especialmente dulce Pero como está tostada No sé A mí me sirve ¿Que no tenéis vanita? Una galleta maría Una galleta que sea azucarada Que tenga azúcar Que no queréis galleta Algo dulce Probar algo dulce A mí me sirve Pero tiene que ser algo Que me guste Como en ese momento Porque si yo Me tomo Yo que sé Un trozo de chocolate Lo vomito seguro Y mira que soy una tonta El chocolate Pero lo vomito seguro Porque no se me apetece Otra cosa Que me da cuenta yo Que me da fatiga O sea Me las empeora Es beber agua Sin ganas Es decir Yo soy una persona Que no bebe agua O sea Que no bebe coca cola No bebe fanta No bebe No bebe bebidas con gas Que llevan porquería nada más No me gustan Ya está Y no las como No las tomo Bebo zumos ¿Vale? Que pueden ser más o menos sanos Pero bebo zumos Bebo batidos Muy de vez en cuando Pero lo que más bebo en mi día a día Es agua ¿Qué pasa? Que yo antes de estar embarazada Pues yo a lo mejor Me bebía un litro y medio de agua Al día No tenía ganas de beber agua Pero bebía agua Porque sé que es bueno Y bebo agua Y bebo agua Ahora no puedo Ahora me tengo que beber El agua solo y exclusivamente Cuando tengo sed Como yo Me lo tomo sin sed Me entro una fatiga de mil demonios Es más Por la mañana Para tomarme Las pastillas que me tengo que tomar Que es el diodo sefor Y en este caso La de las náuseas Que ahora os voy a decir Cuando me tomo yo Que algunos ya lo sabéis Tengo que comer algo Y provocarme La sed Para tomarme la pastilla Es decir O me tomo una galleta Que os he dicho antes Una manita O me tomo un bocadillo O me tomo una tostada Con aceite y jamón Lo que sea Pero que me dé sed En ese momento Cuando me dé sed Ya me tomo una pastilla Porque como yo me tomé la pastilla Por la mañana Sin comer nada Vomito seguro No he llegado a vomitar nunca Pero vomito seguro Porque se me pone aquí una bola Que es que eso O sale O sale No hay otra Y ya por último Yo lo que he hecho Respecto a las náuseas Es comprarme el caribán Me he llevado tomándome el caribán El caribán es lo mismo Que os digo antes No tomar nada Sin que vuestro médico Os lo prescriba ¿Vale? A mí me han mandado un caribán Si tenía fatiga Me la compré Me he gastado como 3 cajas en un mes Una barbaridad Porque vale cada caja 20 euros Te traes Son 24 pastillas Y me duraban 12 días Porque me tomaba 2 Entonces 20 euros Cada 12 días Es una locura ¿Vale? Por lo menos Para mí Entonces pues Fui cada vez tomándome la menos La última me la tomé Ayer sábado Porque hoy es domingo Hoy es domingo 3 de febrero Cuando estoy grabando este vídeo Y Bien Eché el día bien Hoy tengo fatiga Pero leve Así que No los quiero decir muertos Así que la aguanto Este punto Más que un consejo Una recomendación Que yo hago Que es tomar algo dulce Si te da fatiga Y ya Como término Que no puedas aguantar la fatiga Y a tu médico Decirle que te mande algo Para la náusea Y se acabó Respecto al deporte También es lo típico Andar Hacer deporte Y a natación Yoga Pilates Mil cosas Yo por ejemplo Con el tema del trabajo Pues no puedo ir al gimnasio Hacer pilates O hacer yoga Por mucho que me gustaría No puedo Entonces yo voy a andar Aparte mi trabajo Es un trabajo De estar todo el tiempo activa Todo el tiempo para acá y para allá Así que a mí me sirve Él estar activa en el trabajo Y encima Pues Ir a andar Nosotros vamos a andar En cuanto tenemos un rato libre O tenemos algo que hacer Aprovechamos y vamos andando A no ser que haya que coger el coche Porque haya que ir a la ciudad Pero normalmente vamos andando Así que yo lo que hago por ejemplo Es andar Trabajo activo Sea lo que sea En mi caso Andar Y mi trabajo Que es estar todo el tiempo Para que vaya haciendo cosas Otra cosa típica Dormir y descansar Todo lo posible Si en vuestro caso Como el mío Que os tenéis que levantar temprano Para ir a trabajar Pues podréis dormir Lo que podréis dormir Yo en mi caso Ya la barriga Me empieza a molestar Para dormir Y sí que me está costando Dormir un poquito más Estoy planteando ya Comprarme el cojín de lactancia grande Porque es que Ya la barriga me molesta Me pongo para el lado derecho Me tengo que cambiar A la media hora para el izquierdo A la media hora para el derecho A la media hora para el izquierdo Y así estoy Y la verdad es que es un coñazo Pero bueno Dormir todo lo que podáis Dormir siestas Dormir trocitos por las tardes Trocitos por la mañana Descansar Todo lo que podáis Una cosa que yo hacía Prácticamente hago Aunque ya menos Y no la recomiendo Es leer en internet Por ejemplo Imaginaros Estás en el sofá Te da una punzada En la parte baja del abdomen Digamos Parte baja del abdomen Dolor o embarazo Y te pone Mínimo que te vas a morir ¿Vale? No busquéis en internet Yo soy una persona Que me da Todo lo desconocido Me da mucho miedo Entonces Con el tema de los dolores Las enfermedades Y esas cosas Siempre me he rayado mucho Y yo me acuerdo Que de pequeña Buscaba en internet Dolor de cabeza Dolor de brazo Y mínimo era un tumor O algo súper importante Te ibas a morir mañana Cosas súper en plan Puff Puff Entonces no busquéis en internet Cualquier duda que tengáis Si no podéis ir al médico En ese momento Ni podéis llamar Coger cita Y preguntarle a vuestra madre A vuestra suegra A vuestra abuela A vuestra pareja Por si yo que sé Por si conoce Alguien que haya tenido ese dolor Lo mismo es que Te está cagando vivo Y ya está ¿Vale? Pero yo por ejemplo Al principio Si me rayaba muchísimo Las punzadas que me daban Que después me dijo el médico Que eran normales Que eso era un síntoma De embarazo normal Que es la sensación Digamos Que tienes Cuando Se está implantando El bebé Que es Las punzadas de regla Digamos El dolor típico de la regla Pero nunca te vas a la regla Porque estás embarazada Entonces Es un síntoma Que todas estamos en plan ¿Es la regla o es el bebé? ¿Es la regla o es el bebé? Pues ese tipo de dolores A mí me duró bastante Y claro A veces me daban unas punzadas De hecho Ayer por ejemplo Estaba tumbando la cama Y me di una punza aquí Y yo Dios ¿Por qué me ha dado esa punza? Y me dijo Dani Eso es quitando un bocadito Un pellizquito Entonces Ya no me preocupo tanto Distinto sería Que fuera un dolor Y un sangrado Para el hospital corriendo ¿Vale? Porque no se sabe Que puede pasar Pero yo os aconsejo Que cualquier duda que tengáis Médicos Matronas Ginecólogos Lo que sea Menos mirar en internet Tema ropa A ver Os lo va a decir todo el mundo ¿Vale? Ropa premamada Cosas cómodas Chanda Yo soy perdiada 100% De las mallas Mallas negras Básicas No de deporte Sino las que son Mallas negras básicas ¿Vale? Que no tienen línea Que no son para hacer deporte Que son para salir Y son super vestibles Yo tengo 5 Tengo 2 del H&M 1 de TECENI 1 de Prima Y 1 del Corte Inglés Y con esas me voy vistiendo Me pongo un jersey Que quiero un día más cómodo Una sudadera Y más cómodo de chanda Que te quiere poner un jersey Y unos botines Pues va más arreglada Y además pegan con todo Son negras Son básicas Las del H&M Que son las únicas Que tengo premamadas Son monísimas Son super bonitas Y te estilizan un montón Las piernas y el culete O sea Quedan preciosas puestas Y... Cosas cómodas Arriba cositas anchas Como esto por ejemplo Cositas anchotas Cositas cómodas Y se acabó Yo cuando me quedé embarazada Y tuve la comida de empresa Me compré un pantalón premamá Para ir más arreglada Que es un pantalón premamá Muy cómodo Porque es tipo jegging Es un vaquero Pero legging Es como que estira Muy cómodo Muy mono Todo lo que tú quieras Pero como las mallas Nah Yo prefiero mil veces Las mallas Y son super vestibles Y super cómodas Y en el tema De los sujetadores Como aún no me he comprado Sujetadores de lantación Ni nada Porque es pronto O yo lo considero pronto Pues estoy utilizando Deportivos O sea son Casi siempre utilizo el mismo Porque tengo varios iguales Tengo este Y otro modelo que es verde Y otro modelo que es gris Pero este es el que me gusta usar Porque es el más cómodo Un sujetador deportivo De toda la vida Vale Que veía en un conjunto Yo me pongo el sujetador ¿Por qué? Porque yo El ponerme el sujetador Normal De toda la vida Yo me lo pongo Y al quitarme Me duele mucho más el pecho Que si me pongo Y me quito El deportivo Además me siento el pecho Más sujeto Y ahora que estoy Que me duele Para mí es más cómodo Así que yo lo recomiendo La verdad Otra cosa Que es fundamental Que yo antes Lo consideraba Un coñazo Bueno Sigo considerando un coñazo Porque se me olvida Pero Yo creo que es básico Es el tema del cacao Los labios La vaselita Los labios Se agrietan muchísimo Yo Uy Dios mío Un flatito Yo no soy una persona Que se le agrieten Los labios Con facilidad A ver En invierno Con 3 grados Sí Entonces Ahora se me agrietan Muchísimo Entonces Yo tengo dos tipos De cacao O de vaselina Una que es con el dedo Y es más tipo gel Y una que es tipo barra La de barra Me la llevo al trabajo Porque en el trabajo Me mancho las manos Y demás Para no meterme el dedo En la boca En los sucios Pues me pongo el de barra Y el otro Es de farmacia Solo los dos de farmacia Y es tipo gel Que es cuando me lo pongo Para dormir y demás Para esto lo tengo que ir En la nariz Del resfriado Vale Si miro para allá Es que estoy mirando la pantalla Vale Esto lo tengo que ir Del resfriado Que estoy súper resfriada Ahora mismo El rojo También me lo curo Con ese cacao Me pongo un montón Pero una barbaridad Me pongo todo esto lleno Todos los labios Además tiene como mentol Y alivia Así que yo os recomiendo Llevarlo siempre en el bolso Ya te digo Yo tengo dos Tengo uno en la mesita de noche Y uno en la bolsa del trabajo Así que Así te ahorras El que se agrieten los labios Y aparte de que se ve feo Bueno Es cuestión de estética También duele O sea Cuando tú tienes una herida en el labio Y comes algo con sal O algo con limón Flipas el colore Así que yo Os lo recomiendo Y por último El tema de Escuchar a todo el mundo Y no escuchar a nadie Con esto Quiero decir Esto es más un consejo Una recomendación Bueno Más o menos lo mismo Pero Es un consejo Cuando tú Le dices a alguien Ay pues estoy embarazada No sé qué Y esa persona Pues tiene una prima Una tía Una madre Una amiga Ay pues mi hermana Mi prima Mi amiga Mi madre Mi tía Parieron Del tirón Llegó el niño Y salió solo Después está la típica Que te dice Uy la mía Lo pasó fatal Dio una cesárea No vea Lo pasó fatal No se podía sentar Siquiera Y me dices Ay yo más Ay yo más Después está la típica Que te dice Ah son una chiquilla Esas cuantas horas De dolores son 10 horas Por 10 horas Después tiene tu niño Y dice Sí pero son 10 horas De dolor ¿Me entendéis no? Es en plan que cada una Tiene su experiencia Cada cuerpo es distinto Cada embarazo es distinto Como siempre lo digo Y evidentemente Cada parto es distinto Yo os aconsejo Que escuchéis a todo el mundo Pero que no os obsesionéis En plan de Uy esa en verdad Le dolió un montón Uff Que ya Por los púndulos Os voy a ir sentada Pobre Pensad que todo va a ir bien Y que todo va a tener Que ser como tenga que ser Y ya está Igual con el tema De los dolores Me duele aquí Eso que puede ser Uff Eso vete para los pies Del tirón Porque eso puede ser Que el niño O el típico De ¡Aaah! Esto no pasa naaah! Eso es un sangradito De nada Ni puñetero caso Ustedes Escuchar Pero siempre Hacer las cosas Bien Escuchar opiniones Porque todo el mundo Vale decir vuestras opiniones Pero no le hagáis caso A como tal Es que es difícil de explicar Escuchar a todo el mundo Pero hacer realmente Lo que ustedes queráis Lo que ustedes queráis Dentro de lo que hay que hacer Es raro de explicar Lo que no quiero Que digáis Uff Esa tenía un parto malo Mi madre por ejemplo Tuvo dos cesáreas Yo me di la vuelta Al último momento Yo vine al mundo de culo Y antes no se atendían Partos de nalga Y actualmente Se atienden en algunos hospitales Nada más Y mi hermana Pues a ella la dejaron mal De mi cesárea Pues la tuvieron que atender De urgencia Programar el parto Y atenderla de urgencia Y operarla rapidísimo Entonces yo decía Uff Mi madre dos cesáreas Yo voy a tener una cesárea No sé qué Al principio me rayaba Y la gente Bueno eso es A lo mejor No coincides con tu madre A lo mejor no La persona negativa Es la persona positiva Entonces ni puñetar o caso Como tenga que ser parto Será Y como tenga que ser embarazo Será Y ya está Porque hay gente Que te mete mucho miedo Y hay gente Que es en plan Pajamos y el plus pasalón En plan todo lo contrario Así que no escuchéis a nadie Y escuchad a todo el mundo Ustedes sí Escuchad las historias Pero no tengáis miedo De lo que pueda pasar Y os lo dice Una persona Que se raya mucho Por las cosas Pero de verdad Que sois más felices Y más tranquilos Si hacéis lo que yo os digo Y nada más Esos son mis consejos Y mis recomendaciones Creo que ya han sido Unas 14 o 15 Más o menos Ya os digo Que son recomendaciones Y consejos Que os digo yo Desde mi humilde opinión Desde mi humilde experiencia Porque sí que es verdad Que cuando te quedas embarazada Son muchos miedos Y mediante que va pasando la semana Y ves que todo va bien Pues te tranquilizas un poco Yo ahora mismo estoy súper tranquila Tengo unas ganas de saber Si mi bebé es niño o niña Alucinante Para ya llamarlo por su nombre Pero estoy muy tranquila Estoy súper tranquila Cuando me dan una pulsada o algo Pues evidentemente no hay sangrado Gracias a Dios Pues estoy súper tranquila Si hubiera un sangrado O cualquier cosa así rara Del tiro para el hospital Pero no busquéis en internet Internet a veces es muy útil Pero otras veces lo que haces Es rayarte Y preocuparte Ir al médico Llamar por teléfono A la matrona Al ginecólogo O incluso al médico de cabecera Y que os aclare el problema Que tenéis Y se acabó Y ya os quitáis preocupaciones Y rayamientos extra Así que nada más Espero que os haya gustado mucho el vídeo Que os haya ayudado Cualquier cosita Os leo en comentarios Ya sabéis que os leo Y nada Os podéis suscribir al canal Que está ahí atrás Activad la campanita Para que os avise de los vídeos Que Youtube avisa un poco Cuando le da la gana Y no os podéis seguir En las redes sociales Os dejo tanto las mías Como las de Daniel En la cajita de información Y por aquí Y nada más Que muchas gracias de verdad Que espero que Por lo menos en algo Os haya ayudado Y que os hayáis reído O no sé Os hayáis pasado un ratito Agradable Viendo el vídeo Y nada Un besito Y que ya nos vemos en otro vídeo Chao Chao